¡Suscríbete al canal! O de una moto al menos, tío, no sé, es enorme más Es que, míralo, tiene que agarrarlo con la otra mano todo el rato, o sea, que me está contando animal Pero bueno, vamos a lo interesante de este arma ¡Accesorios! Eso, golpecito al aire, pero ahora los accesorios Bien, la versión dorada que tiene Tiene ese girador de escopeta y el supresor de escopeta Yo, como siempre, sigo recomendando para escopeta el supresor que hace más pupita Y de miras, pues la mira reflex, la láser, la de puntero láser y la mira reflex avanzada ¿Qué accesorios tiene la versión normal? Pues básicamente los mismos, solo que encima añade silenciador común Y aquí, la mira holográfica Sí, bueno, por decir algo se lo añade, pero yo esos no los uso O sea, no recuerdo usar una escopeta, eso Pero bueno, mira, ahí bien añadido, así que bien está Pero antes de pasar a las estadísticas Querría enseñaros algo, pues me ha parecido, bueno, bonito, bonito, curioso Y es su mira propia, o sea, cuando no tiene mira, la que tiene de cerrojo Digo, cerrojo, madre mía, ¿cómo se va la pinza? Bueno, en fin, ya me entendéis, su mirilla de hierro es esto Que más que hierro me parece de plástico Pero bueno, no sé, mola, o sea, tiene una forma muy... No sé, alien egipcio, ya tú sabes En fin, no sé, mola, me hace gracia, de hecho tiene un zoom bastante rápido O sea, parece casi una fast zoom, sin llegar al punto de fast zoom Pero casi, ahí, ahí, ahí lo roza, ahí lo roza Habría que cronometrar los milisegundos Pero bueno, vamos a comparar ambas versiones Bien, en cuanto a sus estadísticas, las dos tienen el mismo daño 610, en alcance sí que hay una mejora Que eso me parece interesante para la versión dorada De 6 puntos en vez de 5,5 Y de velocidad de disparo de 200 en vez de 190 Esta velocidad de disparo, pues no la veo tan importante Pero esa distancia sí que la he notado yo usando otras faras Y darme cuenta que era en plan el... No era una mala arma, no era el lag, era la distancia Así que ese es un dato muy importante La distancia, el alcance Luego en cuanto a la precisión, tanto al apuntar Como si apuntar, es decir, desde la mirilla o desde cadera Es la misma, 71 y 48 Y el cargador es donde el alcance Que se lo también, es que en serio es enorme Son 20 puñeteros cartuchos, tío O sea, vaya salvajada En fin, usas este arma y tienes que acordarte de no recargar A ver, eso, el problema de este arma es que tiene la costumbre de cargar Y la lías y te pillan Pero bueno, tal vez os preguntéis con qué otra escopeta se puede comparar Pues bueno, y después de revisar unas cuantas Con la que me quedarías aquí Con la médica Faram LTR6 Ya que bueno, tiene entre comillas Un daño similar, el mismo alcance Una velocidad de disparo, bueno, un poco más corta Que incluso la versión normal de la Fostec De solo 170 x 190 x 200 Una precisión bastante similar en ambos casos Y eso sí, el cargador ahí se queda corta Pero corta Pero bueno, en fin, la Faram es una escopeta cojonuda Carajo, ya me la has visto usar muchas veces Y me encanta la que suelo usar siempre Así que bueno, la mejor manera de comprobar con la Fostec Es pues eso, probándola Bueno, ya estamos aquí Patita empezada Vaya, mi equipo está perdiendo Y vamos con la versión dorada Que dices, bueno, tío Entre una y otra Pues vamos con la más residual La mía, creo bonita Eh, 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 eh No, ya, ya ¡Cuño! Madre mía, esto no empieza bien Esto empieza bien Así que lo mejor Es que si empieza bien Va a acabar mejor O sea, no, no puede ir pa' peor O sea, yo me entiendo Creo que también Vosotros Así que Al carajo, tío A reventarle a su pedazo A ver Y se toma ¡Cuño! Estaba este aquí Está ahí ¡No, hostia! Eso no lo esperaba, tío Me cago en la leche Toda la leche Que me estaban ahí Campeando, campeando En fin, con rifle, sí Pero, en fin Es lo mismo Para mí es lo mío Si te... Joder, de verdad Tendría que hacer Que no te chocases Con los compañeros, tío Solo que me saca Un poco de quicio No, no me des No me des No me des A subernos No, no ¿En serio? ¿En serio, payo? Madre mía Madre mía Madre mía Dale duro, dale duro No te puedas agampear, marrano Venga, tía Se ha ganado por ahí ¿Le entra? ¿Le entra? No, no le entra Madre mía ¡Ey! La manía mía de recargar Es que ahí lo veis Para allá Vaya cacharro Más tocho para cargar No ¿Será? ¿Será campero? Me has agachado Como una cucaracha, tío Madre mía Llamar al desinfectador O como sea Me ha hablado de plagas Tiencias para allá Madre mía Estoy que no la cuelo, ¿eh? A ver, a ver Fuera, fuera, fuera Relajar la raja Tú también, hombre Tú también Nadu también Que me ha tocado las pelotillas antes A mí me estoy jugando Estoy sin vida Pero bueno ¡Ah! Mierda Me la jugué Me la jugué Ahí va Mira, Jorge Luis Hello Welcome Vamos a por ello Madre mía Sacaría a orco ¡Oh, orco! Madre mía ¡Cuánto tiempo sin ver un orco! En fin, tío Tío, tío Tío, tío Justo se ha tirado a él Mira, ya que está el campero ese A tomar A tomar campero A tomar campero Crapocha Mierda, me flasheo Mierda que mal le he tirado Ay, mía Deja las flashbangs Que está claro que no es lo tuyo, chaval Pero aquí moriste No, no, no sé qué morir No sé qué morir A ver, tenía que haber apuntado Si hago así, yo creo que sí Habría que ir Pero bueno, en fin Una pasada A ver, estamos perdiendo Este hay que arreglarlo Eso para allí Eso para allá No empuje, pelotudo Mierda, la mina, la mina, la mina, la mina No, mierda Me caches Me caches Mira que podría haber hecho ahí Una cabecina Colarme en su base y tal Y no, vaya cagadita Pero bueno Lamento 11, 7 No le estamos sacando mucha chicha Al cacharro Pero bueno Mejor eso que nada Uy, encima me lo quitan Joderme Cómo yo tirago ese Me cago en el campero En el fondo Carajo Ay Venga Vamos, vamos A ver si le llega al campero Campero Cógelo con los dientes Con los dientes A ver, a ver No, no Cachis No En serio No sé Creo que le ha apuntado Bien O sea, un poco a la izquierda Pero tío Un cachillo tenía que dar No sé No sé Me he quedado todo loco Cógeme esto, hombre Coño Vale Uy, que ha hecho alguien No pasa nada No pasa nada No, no, no Ala Sucio campero Mata el peón Hostia No, vaya 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 kill Regalada a la leche Guay Chaval En fin Lo que sí que me noto lento hoy No sé No sé O sea, que estoy ya Estoy en busca de un fin De un fin de Un mitad fin de ¿O qué? No Joder Ay mía Tira 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 Es el guarlo ¿Sabes lo que te digo? Que ahora sí que me caso Hasta las pelotillas Hasta las pelotillas Del Alben Vale, está ya, hombre Uh Casi, casi Ahí había entrado En modo Chuck Norris O no Porque no hay patadas giratorias Pero anda que no molaría Anda que no, chavales Toma Así me gusta A comer Me da corre, corre Huye, huye, huye Hostia ¿Cómo se me ha colocado Eso por atrás? Me cachis Tío Que vamos a perder Carallo Carallo Qué pénica Bueno, en fin Pues está Vamos a ver Vamos a ver Ganita para allá A cogerla, por favor Con la boca abierta Pues no No, no, no Que bien Por detrás Bien Jolín, juraría que le había disparado En fin Da igual Si haría falta Una remontada Que mi equipo va a ser Que no sea 7, 11, 8, 20 8, 20 ¿Dónde me va a ser animal? No Dios, me había apartado Ya Pues en fin Da igual Me cachis ya No sé Mi equipo se lo hace No se lo hace Yo no revivo Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso No, no, no Qué pénica Qué pénica Madre mía Pero bueno Estuvo entretenida No sé En fin La escopeta es buena Es En fin No sé Me gusta Luego que tenía que haber hecho Pues un poco más de táctico Haber metido más por la derecha Haber metido más por ahí Pero bueno Ahí Jorge Luis Pues en gg No sé chicos La verdad La escopetilla no está mal Me siento un poco usado De no usar tanto la escopetilla Saber los directos Pero en fin No sé Me gusta Es bonita Me debe pesar Un cojón y medio Tío En serio Es demasiado grande Pero bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya sido útil Sea así Pues darle a like Azo Ponerlo en los comentarios Compartirlo Y nos vemos En el próximo Chao Chao